Voy a hablar de Gabriel Martínez, para mí el jugador de San Fernando que está más en forma, final de liga, destacó varias acciones, esta primera, esta pared con Ilias y finalización en gol, otra jugada de nuevo, pared, se va por fuera, velocidad, capacidad para encarar, salir por los dos lados, buscar el pase al centro, gol de Ilias, aquí vemos el regate con el cuerpo, como se vaya buscando portería o verticalidad, aquí vemos potencia contra Rayo Majala Onda, minuto 72, como agarra el balón en su propio campo y con qué velocidad, con qué amplitud de zancada, impresionante el lío que le hace ahí la defensa de Rayo Majala Onda, después aquí no acaba de definir, de acabar la jugada de la manera más correcta, llegando con las ideas claras, pero es normal, y aquí vemos unos minutos todavía más tarde, minuto 80, de nuevo, un jugada muy similar, cómo se va por potencia y calidad, regateando, y aquí en Carrofori le hace ese 1-2 y es derribado en falta. Qué buena jugada de jornadas atrás, me gusta recuperarla porque se ve en la repetición que vamos a ver ahora, cómo es capaz de levantar la cabeza, justo en su momento, para ver dónde está el delantero y dar esa asistencia, me parece un jugador tremendo, con 20 años para jugar por fuera.